Hola, bienvenidos a Perú Show. Si quieres estar al tanto de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. Ricardo Zúñiga, más conocido como el Zorro Supe, fue denunciado por Fiorella Zamora y su esposo por abuso sexual contra el hijo de la pareja, quien es menor de edad. Recordemos que Fiorella Zamora lo albergó por cerca de cinco meses en Suecia tras su despido de Latina. A pesar de la confianza otorgada por la pareja al refugiarlo en su domicilio en plena cuarentena, a Ricardo Zúñiga poco le importó y no tuvo escrúpulos para con el menor. Cuando le pregunté qué había sucedido a mi hijo, me dijo que Ricardo lo había tocado en sus partes íntimas. Relata la denuncia policial en contra del Zorro Supe. La denuncia cuenta con el testimonio de la modelo, su esposo y del menor. Todo empezó cuando el Zorro Supe fue despedido de Latina y viajó a Europa. Ahí fue que se reencontró con Fiorella Zamora, quien radica hace varios años en Suecia. La modelo le brindó casa y comida a Ricardo durante cinco meses sin sospechar que algo tan terrible podría pasar en la tranquilidad de su hogar. Durante su estadía, el Zorro Supe se volvió tan cercano a la familia que lo invitaron a pasar las vacaciones en un exclusivo balneario. El hecho sucedió en esa localidad durante la fecha del 31 de julio, afirma el esposo de la modelo en su testimonio. Fue en esa noche que Ricardo Zúñiga acusó sexualmente del menor. Mi hijo me dijo que le tocó en sus partes íntimas. No dejaba de llorar y no entendía qué pasaba, menciona el esposo de Fiorella. ¿Y tú? ¿Qué opinas del proceder del Zorro Supe? Esto enseña a no confiar en nadie cuando se trata de nuestros hijos. Si te gustó esta información, dale like y suscríbete a Perucho.